Los éxitos del momento, los escucha solo con el Lille Luna De lo que a mi mente llega, les cantaré este corrido De allá del rancho La Perla, por todos muy conocido Es municipio de Bravo De mi nuevo león querido Para cantar el corrido, voy a quitarme el sombrero Y relatarles la historia de la yeguita de Homero Pónganse a temblar contrario Que ella está en el partidero Allá en el rancho Las Norias, donde corriera primero Dicen que la tienen lista Ramón Pérez Y sotero, no tengan miedo muchachos Y apuesten todo el dinero Los Igualados Homero Canto es el dueño de la vallita mentada Ya corrió varias carreras Contra caballos de alzada Pero ahora le tienen miedo Con ella no quiere nada Huelen palomas moradas Por la pradera bonita Aquí les canta el corrido De la yegua la vallita Y dice Homero Cantor No se olviden de la cita 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 Que mi coño No se olviden de la cita Gracias.